¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cielo de 101 Televisión Sevilla. El 22 de noviembre del año 2022 estrenamos la primera temporada de este programa en 101 Televisión. Nuestro deseo era regalarte el programa con el que siempre había soñado y un año después espero que poco a poco lo estemos consiguiendo. Cuando estábamos preparando la temporada teníamos una prioridad que sobresalía por encima del resto. Ser diferentes, ser nosotros mismos y sobre todo ofrecer un punto de vista singular, atrevido, espontáneo y cargado de libertad sobre el mundo de las cofradías. Pero posiblemente nuestro objetivo más importante era el compromiso con la cultura de esta ciudad. Desde entonces hemos ofrecido programas monográficos sobre la iconografía, la historia, la teología, la escultura o el patrimonio de nuestras hermandades y cofradías. Para ello hemos contado y seguiremos contando con Jesús Romanov como cabeza pensante de este proyecto y con un sinfín de colaboradores como han sido Manuel Jesús Roldán, Andrés Luque Teruel, Ignacio Sánchez Rico, Romero Padilla, Pepe Peinado o por ejemplo el escultor José Manuel Bonilla. Hoy, un año después, volvemos a reafirmar nuestro compromiso contigo, con nuestra ciudad y sobre todo con nuestras hermandades. Además, no hay que olvidar que hoy volveremos a hacer un compromiso no solo con la Semana Santa, sino con la cultura que nos hace únicos y diferentes. Señoras y señores, un año después, aquí comienzan los programas culturales. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Hace unos meses te hice una promesa y hoy vengo a cumplirla por ti, por mí y por todas las hermandades letíficas de la ciudad de Sevilla. Hoy, aquí y ahora, comienza el programa especial monográfico sobre la Virgen de Gloria. Estamos escuchando ya la marcha oficial de las procesiones letíficas de la ciudad Gloria de Sevilla, del maestro Marbizón, pero antes de saludar a Jesús Romanov, quiero enviarle un saludo a nuestro equipo de realización que una semana más hace posible este programa, que cada miércoles abrimos de 10 de la noche a 12. Daniel Ruiz y Sergio Pro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? ¡Hola, Curro! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, estoy viendo por ahí un paquete. Aquí han dejado un paquete, un paquete que está a tu nombre. Pásate por aquí luego y le echad un vistazo, que no sabemos aquí ni Sergio ni yo qué es. Pásate luego, ¿vale? Bueno, pues, si os parece, luego me lo dais y lo abrimos aquí en directo. Muchísimas gracias una semana más por hacer posible este sueño que, como decía, abrimos cada miércoles en 101 Televisión Sevilla. Y ahora sí, saludo a mi amigo, compañero y historiador del arte, Jesús Romanoff. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Curro. ¿Qué tal? Bueno, anunciamos en redes sociales que hoy comienzan los programas culturales, históricos, artísticos y patrimoniales que esta casa ha preparado no solo para esta noche, sino para toda la temporada. Han sido muchos meses de trabajo. Y bueno, hoy concretamente comenzamos con la Virgen de Gloria. Nos encontramos en pleno tiempo letífico. Y bueno, ¿qué van a ver nuestros telespectadores a continuación? Porque estrenamos un formato muy novedoso, ¿no? Pues, ciertamente sí, estrenamos un formato novedoso y vamos a ver algo que no se ha hecho nunca. Probablemente Juan Martínez Alcalde fue el primero, y me gustaría dedicarle a su memoria este programa, que se dedicó al estudio profundizado de las hermandades de Gloria. Y fue el primero en hacer también una compilación de la historia de todas ellas. Muchos fuimos los que, gracias a él y gracias a todo lo que hizo, las hemos conocido. Entonces, pues, yo quiero darle este homenaje y también quiero dar a conocer algo que yo siempre he dicho que ciertamente nos diferencia, ¿no? Puesto que la cantidad de hermandades de Gloria y la calidad de sus imágenes, de sus enseres, de su bordado, de su orfebrería, de su iconografía, que hay una auténtica variedad enorme, pues es ingente. Y todavía, como yo digo, a veces me arrepiento de haber hecho este programa porque digo, bueno, no se vaya esto a llenar de excesivamente gente y no vayamos a disfrutarla lo a gusto que las disfrutamos siempre. Pero sí que es verdad que teníamos esa deuda. Yo soy un cofrado de glorias y existía esa deuda y me gustaría saldarla, pero que también vamos a dedicarle no solo este programa, sino muchas más cosas. Pues bueno, señoras y señores, ya han escuchado aquí a nuestro profesor Jesús Romanov. Y bueno, sí es cierto que saludaba antes a los compañeros de realización y me estoy fijando en este escenario que abrimos cada semana y veo que tiene el color de siempre, ¿no? El rojo pasión de 101, pero creo que si hoy hablamos de ofradías letíficas, a lo mejor el azul celeste podría ilustrar mejor y acompañar mejor el clima de este programa, ¿no? Jesús, un poquito de azul puede venir mejor. Sí, hombre, por supuesto, el celeste que es un color tan sevillano, tan concepcionista y tan de las glorias, pues ¿por qué no? Venga, pues vamos a pedirle a nuestros compañeros de realización que cambien los colores de este plato. Mientras que nosotros, Jesús... Ah, mira, sí, perfecto. Sí, comentamos varias noticias. La primera se produjo el pasado viernes y es que el Consejo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla ha designado a la imagen del Señor de la Redención de la Hermandad del Beso de Judas como la talla que presidirá el Viacrucis de las Cofradías en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla en el año 2024. Parece que también ha pesado mucho a la hora de esta elección que el lunes santo fuese la jornada que más años llevaba sin salir. Y concretamente desde el año 2014 con el Cristo de la Inspiración del Museo. A mí personalmente Jesús esta talla, con esos brazos abiertos, acogiendo a todos sus hijos, me puede, ¿no? Y si a eso le sumamos que es una de las hermandades que mejor está trabajando en los últimos años, pues yo creo que es más que merecido el reconocimiento que va a tener esta Cofradía. Repito, en tan solo un año han participado en el Santo en Tierra Grande, han recibido la noticia de que van a coronar a su Virgen y al Señor de la Redención al Viacrucis. Es el año de la Hermandad del Beso de Judas sin lugar a dudas. Y también reitero que gracias a la Hermandad del Beso de Judas también es un poco nuestro año porque hemos recuperado el Templo de Santiago, que menos que tener estos detalles con esta hermandad que tanto está haciendo por el arte y por la cultura de esta ciudad. La verdad es que es una imagen muy interesante, siempre me pareció bastante bello, con una iconografía muy conseguida y esa escenografía tan bella que nos deja don Antonio Castillo Lastruzzi en este misterio y que con los años, como yo digo, se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de la Semana Santa. Ese andar tan propio, tan acompasado de lo que es la música, con los costaleros y como, bueno, es una de las hermandades que más crece en la Semana Santa y dentro, por cierto, de un centro vacío. También hay que comentar que si todo sigue como hasta ahora, vamos a hacer un viaje en el tiempo y en el caso de la elección de la imagen para el Viacrucis del año 2025, le tocaría al Domingo de Ramos, que es la jornada que después del lunes lleva más tiempo sin salir, concretamente en el 2015, al año siguiente del Cristo a la Aspiración, fue el señor de la humildad y paciencia de la Hermandad de la Cena el que presidió este Viacrucis. Por tanto, en 2025, según las quinielas, pues el Cristo de la Buena Muerte, que ha sonado mucho este año, podría ser una de las opciones, el señor de la victoria, de la paz o incluso Jesús despojado. Ahí tendríamos esa ya quiniela para 2025 y parece que también ha pesado mucho el hecho de que no se repitan dos crucificados entre el 24 y el 23. Me explico, en el 23 salió el Cristo de las Almas, en el 24 hablaba mucha gente de que iba a salir el de la Buena Muerte, precisamente en esta mesa decíamos, nos parece raro porque el Consejo siempre tiene esa regla de alternar crucificados. Pues parece que la ha mantenido y parece que, oye, que a lo mejor el año que viene será el de la Iniesta. Dios dirá. Y ahora Jesús, vamos a ponernos serio con un tema que sucedió este domingo y es que, bueno, en la querida placita de Santa Marta, de la judería sevillana, nos llevamos la tristísima noticia de que unos vándalos, y me quedo corto con el calificativo, destrozaron el crucero que lleva presidiendo esta placita tan singular y tan única de nuestra ciudad. Y, bueno, ahí estamos viendo las imágenes, cómo ha quedado destrozado, ¿no, Jesús? Sobre todo, hablamos de una obra histórica muy importante, un crucero muy importante, procedente del Hospital de San Lázaro, pero a mí también me da mucha pena que, más allá del monumento, más allá de la obra artística, también han roto nuestro símbolo, ¿no? O la han intentado, ¿no? Mira, han roto muchas cosas. Porque, en primer lugar, el otro día lo comentaba yo en la radio con Antonio Bejarano, que este tipo de destrozos nos hacen, precisamente, plantearnos nuestro fracaso en muchos aspectos, ¿no? Nuestro fracaso como civilización, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos educando a la gente? ¿Qué es lo que está pasando para que haya un grupo de, no sabría cómo calificarlo, ¿no?, de absolutos animales, ¿no?, de absolutas bestias, que se dediquen, precisamente, a destrozar algo que es nuestro, que es una propiedad de absolutamente todo. Porque lo que han destrozado es suyo, es nuestro y es de todo. Estamos hablando de un crucero que fue ideado por Hernán Ruiz II, estamos hablando del mismo que hace La Giralda, y estamos hablando de una pieza que se pone allí en los años 20, con motivo de la exposición de 1929, con esa idea de embellecer la ciudad, ¿no? Es una de las plazas más bellas, una de las plazas más recóndidas, y quizá, precisamente, por los recóndidos, es por lo que han aprovechado, ¿no?, con tan mala idea, ¿no?, han aprovechado, precisamente, para romper esto. Afortunadamente, ya se encuentra la labor de la restauración. Fíjate que curioso, también, que se encuentra una de las piedades más antiguas de la ciudad, y, bueno, espero que, en primer lugar, que si se encuentran los que han sido, que lo paguen, que les cueste el dinero la restauración, que el ayuntamiento les pase la factura, puesto que así debe de ser. Nosotros no tenemos por qué pagar los destrozos que los demás hagan, y que, bueno, y que, judicialmente, esto vaya a donde tenga que ir en el caso que vaya. Pero, sobre todo, el plantearnos lo necesario que es que la gente joven y la gente de todas las edades, ¿vale?, no solo vamos a hablar de gente joven, tenga conciencia de la importancia de nuestro patrimonio, de nuestro arte. Bueno, pues, ojalá se esclarezcan los hechos, y, sobre todo, yo creo que lo más importante es que la cruz siempre prevalece. A día de hoy no se encuentra en esa plaza el crucero del siglo XVI, pero sí se ha colocado, como han visto en pantalla, una cruz de flores, hecha por los propios sevillanos y entregada a la ciudad de Sevilla, para que la cruz siempre, 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 pase lo que pase, prevalezca. Y ahora sí, Jesús Romanov, vamos a comenzar este programa monográfico sobre la Virgen de Gloria. Primero vamos a hacer un pequeño contexto, como siempre hacemos, y tenemos habituados a nuestros telespectadores, y una vez hecho ese contexto, comenzamos a hacer un viaje que nos va a llevar hasta la actualidad, prácticamente, comenzando, después de este contexto, con las Vírgenes Fernandinas. La primera pregunta, el origen, para todo aquel que se está iniciando en el mundo de la gloria, que espero que también haya mucha gente que se esté interesando por este programa y que por diferentes cuestiones no sea un habitual de la gloria, me voy a ir al concepto, a la palabra, al símbolo. ¿Qué significa una gloria, Jesús Romanov? Pues cuando hablamos de las hermandades de gloria, cuando hablamos de las glorias de Sevilla, ante todo lo que tenemos que tener en cuenta es que son imágenes marianas, en su mayoría, ojo, también tenemos hermandades que le dan culto a Cristo, que le dan culto a los santos también, y que digamos que entrarían dentro de lo que son las hermandades de gloria, pero en líneas generales son imágenes de la Virgen con el niño, en su gran mayoría de las ocasiones, por lo cual están mostrando un momento de alegría, de ahí viene que se le llame como corporaciones letíficas. Ojo, como ya he dicho, tienen una enorme variedad, por lo tanto podemos encontrar también la Virgen Inmaculada, la Divina Pastora, podemos encontrar también la Virgen en Majestad, o sea, de lo más variopinto, de lo más variopinto se encuentra en este bellísimo Universado de la Gloria. Bueno, vamos a irnos, vamos a hacer, como te he comentado, este viaje en el tiempo, vamos a irnos al siglo V aproximadamente, vamos a irnos a Roma, y vamos a explicar, vamos a conocer, cuáles son las primeras representaciones de la Virgen María, que además son gloriosas antes que dolorosas, ¿no? Cuéntanos. Sí, porque date cuenta de una cosa, aquellos primeros cristianos, ellos tenían un sentimiento de una pronta venida de Cristo, y aparte una de las cosas que le ocurrían es que ellos no tenían un especial afecto por representar la pasión. Sin embargo, fíjate, ahí tenemos una de las representaciones más bellas que existe de la Virgen, esta está en el muro palincepto de la Iglesia de Santa María Antigua de Roma, y lo que observamos es a la Virgen entronizada, vestida tal cual se vestían las emperatrices bizantinas, coronada, y con el niño, que ahí lo ven ustedes, por cierto, y con el niño en su regazo. Fíjense en la majestad que tiene el conjunto, la seriedad que emana la propia imagen de la Virgen, los ojos muy abiertos, una imagen muy expresionista, esto nos recuerda, por ejemplo, bastante al retrato, a la gran escultura que existe de la cabeza del emperador Constantino, y nos habla precisamente de ese mundo, de aquello que está por encima de la majestad. Esta otra es la Madonna de la Clemenza, que se encuentra en la Iglesia de Santa María del Trastévere, también otra imagen antiquísima, y vemos lo mismo, es decir, la Virgen entronizada, fíjense en el detalle tan bello del cojín, con el niño precisamente puesto en su regazo, las miradas frontales, y ese aspecto en el cual se une lo divino con lo majestuoso y lo humano. Y ahí tienen ustedes a una de las emperatrices bizantinas, esto se encuentra en la Iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, precisamente para que comparen cómo, desde el primer momento, las imágenes de la Virgen se han vestido tal cual se vestían las reinas y emperatrices del momento. Es decir, tal cual se vestían las emperatrices bizantinas con esas coronas, con esos hilos de perlas que colgaban de ellas, con esos atuendos bordados, con esa exuberancia de joyas, es tal cual las imágenes de la Virgen también se han vestido. Para que existiera esa correlación, para que entendieran quien lo estuviera viendo como la Virgen es la reina del cielo, que la Virgen es la reina de la creación, y, por lo tanto, había que representarla como tal. Vamos a hablar ahora de la iconografía de la Virgen Santísima, antes de dar paso a las imágenes fernandinas. Y Jesús, vamos a utilizar, vamos a ver, vamos a aprovechar el ejemplo de la Virgen del Amparo, que van a ver ustedes a continuación en pantalla, para describir los atributos y los elementos que porta la Virgen en su representación gloriosa. Cuéntame. Normalmente, las imágenes de la Virgen, la imagen de la Virgen de Gloria, siempre suele llevar una serie de atributos que, ojo, y yo esto voy a repetirlo bastante, no son solo de la Virgen de Gloria, sino que han permanecido en la Virgen de Gloria. Porque, vuelvo a lo mismo, la ráfaga y la medialuna lo podemos encontrar en muchos grabados, en las dolorosas, e incluso, en la actualidad, en Marchena, la Virgen de la Soledad, también lo lleva. O la de San, o aquí en Sevilla, la dolorosa de San Alberto. Normalmente son un trasunto de lo que es la visión de San Juan, ¿no?, en la isla de Patmos. La mujer vestida de sol, la ráfaga es la vestimenta de sol, coronada de estrellas, ven ustedes la corona, que hace alusión a la realeza de la Virgen, pero que alrededor están los rayos flamígeros con la estrella y con la luna a los pies. Es decir, estos atributos de orfebrería son los que normalmente vamos a encontrar en la Virgen de Gloria sevillana. Normalmente, siempre suelen llevar también el cetro, en el caso de la Virgen del Amparo, no, porque lleva precisamente el corazón alado, que hace referencia a su abocación, pero precisamente suelen llevar un cetro, puesto que hace alusión a su carácter regio, como también hace alusión a ese carácter mediador, con el cual se dispensan las gracias. Otra cosa interesante en las Virgenes de Gloria es, por ejemplo, los mantos. El manto de la Virgen de Gloria siempre suele ser corto. Si ven la Virgen de Todos los Santos, si ven la Virgen de Rosario de Santa Catalina, si ven la Virgen del Amparo, si ven cualquier gloria, la Virgen de la Salud, el manto nunca sobrepasa mucho más allá de la peana. ¿Por qué? Porque precisamente es un momento en el cual no hay dolor. Y este manto hace alusión a su carácter regio también, pero también a su carácter de acogimiento de lo que serían todos los fieles, no a ese mediador universal de todas las gracias, como vemos en el título, de la Reina de Todos los Santos. En líneas generales encontramos eso. Lógicamente, después, existen imágenes que, debido a su iconografía de vocación, tienen sus particularidades propias, como vemos ahí en la Virgen del Amparo, o incluso en la Esperanza Divina Enfermera, que el cetro termina en un áncora, en un ancla. Como estábamos comentando, estamos viendo en pantalla a la Virgen del Amparo. Una de las imágenes que se van a repetir a lo largo de este programa del siglo XVI, atribuida a Roque Balduque, hablaremos de ella posteriormente. Pero ahora, Jesús, vamos a irnos al siglo XIII. Damos un salto temporal muy importante, del siglo V al XIII. Y ahora sí, nos vamos a Sevilla. Nos vamos a la capital de Andalucía para hablar de las vírgenes más antiguas de la ciudad de Sevilla, que no proceden de escultores sevillanos, que no proceden de aquí, posiblemente del extranjero. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, en 1248, cuando San Fernando realiza la Reconquista, esto era una ciudad musulmana. Y entonces, al haber sido, pues desde el año 711 hasta 1248, una ciudad musulmana, aquí se había perdido la tradición de la escultura. Entonces, aparte, los musulmanes tienen esa concesión de una religión anicónica. Entonces, ¿qué ocurre? Que, lógicamente, no vamos a tener artesanos ni vamos a tener artistas que nos puedan representar imágenes. No es como en América, que cuando se realiza la conquista va a haber una serie de artistas que lo van a realizar. Aquí, por ejemplo, una de las órdenes que se dan es que la ciudad se vacíe. Bueno, a lo que voy. Entonces, existe la necesidad de las antiguas mezquitas que se convierten en iglesias que tienen que dotarse de una serie de imágenes. Y estas imágenes son lo que nosotros llamamos como las fernandinas, porque la tradición la sitúa en el entorno de San Fernando. Tenemos que tener en cuenta también otra cosa. El siglo XIII es el siglo de la Virgen, estamos en la plena Edad Media. Y entonces, ahí, por ejemplo, ven ustedes las cantigas que el rey Alfonso X el Sabio va a escribir en gallego. En las cantigas, una de las cosas que frecuentemente vamos a ver son representaciones de veneración del rey y caballero a la Virgen María o incluso hay uno de los dibujos de las cantigas, de las miniaturas, que es muy interesante, en la cual se ve una batalla. Fíjate, ahí se ve al rey Alfonso X venerando a la Virgen. Y hay otra en la que se ve una batalla, en la que se ve a los moros y a los cristianos. Y los cristianos lo que llevan enarbolando en su pendón es precisamente la imagen de la Virgen sentada con el niño. Bien, ahí estamos viendo a nuestra patrona, patrona de Sevilla y de su archidiócesis, Nuestra Señora de los Reyes. La tradición, siempre ha hablado de ella como una imagen fernandina y que es la que preside la entrada de la ciudad. Es muy curioso porque cuando estamos hablando de la Virgen de los Reyes estamos hablando de una imagen que era un autómata. ¿Esto qué quiere decir un autómata? Pues hablamos de una escultura que estaba realizada para que tuviera un movimiento. Es decir, dentro de la escultura de la Virgen de los Reyes y de la del niño se encuentra un mecanismo con el cual movían las cabezas. No hay constancia de que se haya hecho nunca. Pero el mecanismo, afortunadamente, está y se sigue conservando. Es más, si ustedes se fijan en la propia imagen de la Virgen de los Reyes, cuando el 15 de agosto sale, fíjense que es curioso cómo la cabeza presenta bastante movimiento. Llama la atención, ahí se ve muy bien la frontalidad de la imagen, cómo precisamente es una talla muy plana, la policromía es la que le da bastante vida, los ojos grandes. Yo siempre he dicho que me ha llamado siempre bastante la atención los ojos de la Virgen de los Reyes como me recuerdan precisamente a lo de las cores, de las cores griegas. Fíjense en esa sonrisa que le da esa vida, pero sobre todo cómo se conjunga lo que es el expresionismo de la imagen con su majestad. Lo que también le da a la Virgen de los Reyes un contraste enorme es la figura del propio niño. El niño sí está tallado con muchísimo más, como te lo diría yo, con muchísimo más realismo. Hay el anónimo escultor francés, siempre se ha atribuido a un escultor francés, que talla la Virgen de los Reyes, ciertamente hace esa distinción. Pero, un segundo, es decir, es que es muy importante este dato. Yo hablaba de que estas imágenes fernandinas, estas primeras imágenes que conocemos en Sevilla, siglo XIII, no son de la ciudad. No, no, no. Pero a lo mejor yo creo que hay muchas personas que tampoco sabían que la Virgen de los Reyes podría ser del círculo de escultores franceses. Sí, bueno, esto lo atribuyo, creo recordar a José Hernández Díaz. Y hay una cosa, fíjate, hay el niño que se ve muy bien como, por ejemplo, la talla del niño es mucho más detallada que la de su madre. Hay, en el Museo de la Edad Media, en el Museo de las Termas de Cluny de París, me llamó mucho la atención que hay una serie de miniaturas hechas de marfil que guardan bastante semejanza con la propia Virgen de los Reyes. Y realmente yo siempre digo lo mismo, si un sevillano de cualquier época, desde la Reconquista a la actualidad, pues pudiera verlo, quizá la única imagen que reconociera como devoción de la ciudad es la de nuestra propia patrona, la de la Virgen de los Reyes. Es interesante también ver pues el hecho de cómo desde el primer momento representó lo que es la oficialidad de la ciudad, es decir, la imagen que viene con los Reyes, que preside la Capilla Real, a la cual los propios monarcas ante la cual se postraban, a la cual le van a dar, van a engrosar su ajuara, ahí por ejemplo hemos visto a la Virgen con el manto blanco que está regalado por la Reina Isabel II e incluso es que es algo bastante importante señalar la primera imagen de vestir de la que tenemos constancia, la Virgen de los Reyes es un hecho aislado, junto con la Virgen de los Reyes tenemos que hablar también de otro grupo de imágenes, esta es la Virgen de los Reyes de la Hermandad de los Sastres, solo quedan dos hermandades que existieron en el convento de San Francisco, una de penitencia que es la hermandad de la Veracruz y una de gloria que es la de Nuestra Señora de los Reyes que termina en la parroquia de San Ildefonso, esta imagen tradicionalmente siempre se ha tenido como la corporación de gloria más antigua junto con la del Pilar de San Pedro son las que tradicionalmente han defendido esta antigüedad y es curioso que sigue el ejemplo y la iconografía del icono catedralicio. Pensad en una cosa, la Virgen de los Reyes quizás podríamos decir que es ese primer icono de referencia y fijaros en una cosa, cómo estamos en una época en la cual se continúa con esos modelos que hemos visto del siglo V, de la Virgen sentada en posición mayestática, el niño puesto en su regazo, si bien el aspecto que nosotros le vemos a la Virgen de los Reyes de la Hermandad de los Astres es bastante posterior, siempre se ha dicho que la configuración que nosotros vemos ahora de esta imagen puede ser del siglo XVI. Sí que es verdad que es una hermandad que lógicamente la desamortización le hizo pasar bastantes vicisitudes. La siguiente que tenemos ahí es la que le da nombre a nuestra catedral y la que la preside en su retablo mayor es la Virgen de la Sede. La Virgen de la Sede tiene varias cosas, varios detalles muy importantes. Empezamos diciendo que es una escultura realizada en madera que está totalmente forrada en plata que sigue todo lo que son aquellos dictámenes, aquellas modas del siglo XIII pero fíjate como por ejemplo en las cantigas o incluso en otra serie de pinturas vamos a encontrar retratos de reinas que se vestían exactamente igual como con el brillar, los grandes collares, el manto terciado, la toca e incluso fíjate en este tipo de corona. Es interesante como el niño ya ha pasado al lado y es interesante también ver como la Virgen de la Sede quizás tiene un rostro bastante más detallado que el que podemos ver en la Virgen de los Reyes. Si te das cuenta el pelo es rubio. ¡Qué bueno! Es verdad. El pelo es rubio tanto el de la Virgen como el del niño. Tenemos que pensar bueno el de la Virgen de los Reyes de nuestra patrona es un pelo que está realizado con hilos de oro. ¿Por qué? Porque obedece precisamente a ese concepto de las reinas de las princesas de esa época. Ahí vemos a la Virgen de Balme de la localidad de Dos Hermanas una imagen que puede yo creo también Jesús antes de que tú continúes para darte una pausa es una imagen que seguro está sorprendiendo en casa a muchísimos telespectadores porque la estamos viendo en su concepción original la estamos viendo como es una talla completa antes de que se vista y ya de por sí es una imagen que tiene que estar chocándole muchísimo a una gran parte de la audiencia que no conocía que la Virgen de Balme era una talla completa y que se encontró así. Sí, bueno, de hecho a ver, tenemos que tener en cuenta que probablemente la Virgen de Balme fuera originalmente así date cuenta que también que es una imagen que a finales del siglo XIX va a tener una restauración porque estuvo vestida esa mano que tú le ves ahí si mal no recuerdo fue Adolfo López quien la restauró en todo caso estamos hablando de una imagen que tiene la actualidad y tuvo en su momento una gran devoción y que está bastante vinculada a la gesta fernandina y volvemos a cómo lleva ese a que sigue el mismo atavío que hemos visto en el de la Virgen de la Sede fíjate como por ejemplo encontramos ya el manto cruzado que esto es una cosa muy propia que la vamos a ver en las glorias y de lo que te está hablando es de la virginidad preservada así como el pajarito en las imágenes medievales va a ser bastante normal el hecho de que el niño lleve siempre un pájaro en la mano hace alusión a el alma humana el alma humana que busca refugio en Cristo pero también hay otra anécdota muy curiosa hay una historia de esta de los evangelios apócrifos en la que se cuenta que en un sábado estaba el niño Jesús estaba haciendo unos pájaros de barro y que le dijeron a San José que el niño estaba trabajando en un sábado cuando San José fue a reñirle la leyenda cuenta que tocó las palmas y le dijo a los pájaros volad y entonces pues empezaron a volar es decir son varias interpretaciones pero la normal la más usual es la del alma humana que busca refugio en Cristo además Jesús precisamente la Virgen de Balme la tendremos la disfrutaremos y la honraremos en Sevilla el próximo sábado 25 de noviembre con la salida extraordinaria que tendrá lugar alrededor de las gradas de la catedral de esta imagen fernandina con motivo del 775 aniversario de la reconquista de la ciudad de Sevilla gracias al rey San Fernando al igual que la celebración del santo entierro grande que hemos tenido este año y también por el 50 aniversario de la coronación canónica de la imagen y me estoy acordando ahora de un tuit que publiqué la semana pasada precisamente aquí lo estoy leyendo y ponía que concretamente en 1948 la Virgen de Balme también participó en este caso en una magna de imágenes fernandinas en la ciudad de Sevilla con motivo del 700 aniversario del mismo motivo de la reconquista de la ciudad por parte del rey San Fernando y ojo la Virgen de Balme llegó a Sevilla en un coche descapotable y yo me preguntaba Jesús Romanov si esta estampa si esta imagen tan peculiar que guardamos en blanco y negro la volveremos a ver este año hombre sería una cosa muy bella y sería una cosa bastante curiosa y digna de recordar o porque no que viniera también en su curiosa y magnífica carreta con esos adornos que le hacen con los papeles con sus nardos bueno pues también sería bastante bello que la Virgen de Balme viniera precisamente de ese modo que fuera una que fuera recibida así porque no bueno serán ellos quien lo decida bueno pero es que no solo vamos a gozar de la presencia de la Virgen de Balme en este mes de noviembre sino que precisamente en 2024 precisamente el 8 de diciembre de 2024 o a lo mejor un poquito antes el 6 de diciembre contaremos de nuevo con la Virgen de Balme en la Catedral de Sevilla como Dios de la Magna y ahora Jesús pasamos a la siguiente ahí tenemos otra imagen también vinculada por la tradición a San Fernando que es la Virgen de Escardiel de Castilblanco de los Arroyos cuya hechura la actualidad ya tenemos que ver que es mucho más del siglo XVI el niño es el típico peltre o sea el vaciado en plomo ya del XVII pero ha habido siempre bastante tradición y se ha vinculado la imagen a la llegada a la traída del rey Fernando III es bastante curioso como siempre ha gozado de bastante devoción en el pueblo y de cómo en la actualidad bueno ha sido coronada canónicamente y es de estas típicas imágenes que fue como nosotros vamos a adelantar un poquito más adelante fue mutilada para sobre para sobrevestirse como ya he dicho el caso de la Virgen de los Reyes de nuestra patrona es una cosa aislada dentro de la Edad Media lo normal era la talla completa lo normal era el hecho de la escultura como hemos visto en la Virgen de Balme y así era precisamente también la Virgen de Escardiel una imagen de talla completa que posteriormente como he dicho se mutilará es más fíjate cómo las manos de la Virgen que según se estudió están realizadas en navaja ya son del siglo XVI fíjate las típicas manos de tenedor que vamos a ir viendo repetidas muy abiertas poco detalladas que a lo que están simplemente destinadas pues a sostener el niño y poco más no existía mucho interés en los escultores del momento en tanto detallismo como más bien en mostrarnos un conjunto entero y por último en unos instantes aquí estamos viendo a la última imagen mariana que cierra ya por fin el círculo de las imágenes fíjate en las manos fíjate en las manos como precisamente comparten esos rasgos con la que hemos visto antes esta es la Virgen de los Reyes de los perdón de los sastres del convento de San Clemente ¿no? el convento de San Clemente un lugar importante también panteón real y fíjate como comparte bastantes rasgos con la propia Virgen de los Reyes de la Catedral si bien ojo nos encontramos ante una imagen que está retocada que tiene los ojos de cristal y que su policromía se ve que es bastante posterior bueno a ver si es verdad Jesús vamos a ver que yo ahora mismo estoy solo en el plató estamos los dos no cuento con ningún acompañante por tanto no puedo pedir un aplauso para ti por Dios no puedo pedirlo porque ya te digo detallar analizar y describir el ciclo de imágenes de Fernandina como has hecho es increíble yo espero que desde casa estén aprendiendo muchísimo como estoy haciendo yo que pienso que ahora mismo más que periodista soy un alumno privilegiado de poder estar aquí contigo entonces como no te puedo aplaudir se me ocurre otra forma de agradecerte lo que tú haces y es que en estas pantallas que tenemos en el plató vamos a hacer mientras tú hablas también una pinacoteca de los carteles de la gloria que se han dibujado que han ilustrado los últimos 10 años en el Consejo de Hermandades y Cofradía así que si te parece ahora se van a ir proyectando los últimos carteles de gloria que han realizado artistas como Jonathan Sánchez Aguilera estamos viendo aquí el de Ricardo Gil maravilloso 2023 con la Virgen de la Alegría además con ese estilo tan inconfundible de Ricardo Gil el color exactamente el colorido y como aparece como yo digo la Virgen los rostros muy detallados los ropajes son manchas de color hasta que después todo simplemente fíjate como la ráfaga es la línea negra que la compone que la detalla y poco más y después esos colores tan interesantes tan llamativos y ese estilo tan inconfundible que vemos en las obras de Ricardo Gil pues si te parece durante el programa se van a ir proyectando en las pantallas diferentes carteles de las glorias y en el momento en el que cambien pues aprovechamos simplemente un minutito para hacer una reseña de cada uno para que la audiencia aprenda no solo de las imágenes letíficas y toda su historia sino también de la cartelería cofradiera que tanto ha mejorado en los últimos años las hermandades de gloria y te voy a decir una cosa los carteles de gloria siempre han sido mucho más atrevidos que los carteles de las hermandades de penitencia que los carteles de semana santa y esto es sobre todo por una cosa como la gloria se nos hace poco caso y nos echa poca cuenta siempre ha habido muchísima más libertad a la hora pues de elegir cartelistas y que sean obras a lo mejor más rompedoras una obra así en el contexto de la semana santa a lo mejor hubiera sido no lo sé algo que se hubiera criticado en el contexto de las glorias no extraña el público de las glorias es un público muy determinado y que ama mucho este tipo de cosas siglo XIV seguimos avanzando en el tiempo y vamos a hablar de dos imágenes fundamentales que también nos van a dar pie a hablar de las apariciones que es un tema que a mí me encanta y si te parece vamos a hablar de la Virgen de la Iniesta gloriosa y de la Virgen del Carmen de San Lorenzo Jesús Romano bueno pues hablar de la Virgen de la Iniesta es hablar de la historia de la ciudad no estamos hablando de la patrona del ayuntamiento estamos hablando de la que fue una de las grandes devociones de la edad moderna en Sevilla y estamos hablando de una imagen como yo digo que tiene una historia que es absolutamente incontestable y aunque sea la actual escultura de Castillo Las Trufis que es la que vemos ahí pues su valor espiritual y el hecho de que bueno que recoja todo ese legado es una cosa absolutamente incontestable piensa que durante el siglo XIV volvemos a lo mismo resulta que no hay todavía aquí escultores estamos hablando también de una época en la cual todavía se está esto repoblando estamos también en una época de crisis la famosa crisis del siglo XIV la peste negra es decir esto también afectó bastante al ámbito del arte en muchos aspectos y el caso es que va a haber una serie de círculos una serie de imagen también que vayan a ser traídas desde fuera este es el caso de la Virgen de la Iniesta es una imagen que indudablemente es de escultores catalanes si eso muy a seco mucho acierto lo dijo Juan Martínez alcalde que decía que era exactamente igual del mismo autor casi sin duda que la Virgen de la Merced patrona de Barcelona coincide en estilo coincide en fecha coincide incluso en los propios grafismos ¿qué nos presenta? la Virgen de la Iniesta ya nos presenta un modelo de una imagen de pie con un arqueamiento que se llama en términos artísticos de Anchemin con un arqueamiento del cuerpo esto se hace precisamente porque por un lado le da movimiento a la escultura y por otro siempre ha existido la tradición de decir que se imitaba a las imágenes de marfil el manto fíjate que lo tiene recogido el niño lo tiene en el brazo izquierdo mientras que en el derecho lo que sostiene es una manzana y fíjate como aquí ya vemos también una evolución porque lo que observamos es una interacción entre el hijo y la madre ojo la policromía que nosotros vemos en la actualidad y los estofados que reproducen los anteriores yo siempre he pensado que no responden a la concepción original de la escultura sino que probablemente fueran puestos por Manuel Delgado Brackenbury que la restaura si mal no recuerdo en el año 1912 en las fotografías que hay del proceso de la restauración no se aprecian no se aprecia por ejemplo lo que son las vueltas del manto esos triángulos tan bellos y que le dan tanta elegancia con el que se juega entre lo blanco y lo negro no se aprecia el estofado eso no se aprecia es más fíjate que cosa tan curiosa que lo que si se aprecia es que esta imagen que tenía tantísima devoción pues lo que se hizo fue cuando se fue a vestir y se le suprime la mano de la manzana se le clavó a la base fíjate ¿no? como ese anónimo escultor catalán nosotros lo estamos viendo a través de la copia de Castillo Las Truces le da ese movimiento tan hermoso al plegado del brial del vestido y como se sigue imitando precisamente esa ropa de las imágenes medievales volvemos también ojo a la frontalidad de la propia virgen pero sin embargo dentro de esa frontalidad de la propia virgen ya vemos como he dicho antes como el niño la está mirando la leyenda exactamente ahí quería yo llegar Jesús pero ¿qué te parece? ¿qué te parece? si antes de hablar de esa leyenda vamos a ver en pantalla unos estantes a la virgen del carmen de San Lorenzo entonces si te parece analizamos primero a la virgen del carmen de San Lorenzo y después hablamos de esa leyenda que nos va a dar pie a las apariciones que tuvieron lugar en esos siglos así que si es posible los compañeros de realización que continúen con esta escuela porque justamente en este momento va a salir la virgen del carmen de San Lorenzo Jesús Romanov que ahí estamos viendo ya en pantalla la virgen del carmen de San Lorenzo es otro de los pesos pesados de la imaginería medieval Martínez Alcalde la llamaba la reina de las vírgenes del carmen de Sevilla y fijaros como también podemos decir que es una imagen que procede de ese gótico catalán que continúa precisamente ese ese modelo en lo que es el trabajo de los vestidos de la virgen de la iniesta pero sí que es verdad que aquí tenemos la suerte de que nos encontramos ante el original está realizada en alabastro fíjate lo que ha crecido como yo digo el tamaño del pájaro que el niño sostiene ojo la mano del cetro la mano derecha no es original esta mano es posterior también la original es la que sostiene al niño que fíjate como es una mano pequeña delicada poco trabajada y quiero que te fijes en el gesto tan aristocrático y bello que tiene la virgen y como vemos un mayor detalle ya en la concesión de la escultura es quizá como yo digo de las imágenes más interesantes que nos han llegado a la actualidad de lo que es el panorama medieval tuvo una devoción enorme por cierto esta imagen era la que presidía el convento Casa Grande del Carmen en la que estaban hermandades como la soledad de San Lorenzo las siete palabras el Cristo de las el Cristo de las penas de San Vicente y de esa época nos ha quedado su magnífico juego de orfebrería ojo durante el barroco y existen grabados muy interesantes incluso alguna pintura creo recordar la imagen estaba totalmente sobrevestida fue profanada durante los franceses puesto que la imagen cuando se le da permiso a la camarera para que se la lleve a su a su domicilio cuando los franceses toman el convento al haber impedimento por poder sacarla el soldado francés de turno que había cogió el sable le pegó un sablazo en el brazo dice ahora puede ser imagínate imagínate lo que eso despertó en las imágenes o sea en las personas que vieron aquello estamos viendo en pantalla de nuevo a la Iniesta Gloriosa a continuación van a ver unas imágenes antiguas de diferentes vírgenes que aparecieron misteriosamente a mi es un tema que me encanta que me apasiona que lógicamente a lo mejor trataremos extensamente en otro programa y precisamente la Iniesta Gloriosa la primitiva Virgen de la Iniesta apareció en unos montes en el bosque de Cataluña y precisamente de ahí viene su nombre de la Iniesta que es un matorral ahí vemos la imagen original exactamente que es un matorral de arbustos y allí un caballero pues salió a cazar y se encontró a la imagen con la inscripción de que literalmente decía soy de Sevilla y pertenezco a la iglesia que está junto a la puerta de Córdoba y ahora que yo es que de verdad después de haber enunciado esto me quedo a cuadros porque es que realmente es revelador es revelador vamos a ver tenemos que tener en cuenta varias cosas por cierto ahí tenemos a la Virgen del Subterráneo de la Iglesia de San Nicolás que también entra dentro de este círculo de imágenes aparecidas ahora vamos a detallar un poquito vamos a pensar en una cosa en primer lugar uno las imágenes que tienen leyendas son las imágenes que en algún momento de su historia tuvieron una devoción eso está claro ahí vemos por ejemplo también a la Virgen de la Luz de la Hermandad de la Carretería pero qué nivel vamos a ver qué nivel porque es que aún no ha salido ni el rostro de la Virgen y Jesús simplemente por el niño ya sabe qué Virgen es increíble esto es de Tara esto es de Tara gorda pero ahí la ven una imagen claramente de su estética actual se ve muy del siglo XVI lo que es la estética actual que tiene la imagen entonces estas leyendas tienen un doble tienen un doble objetivo en primer lugar uno son todas imágenes que se relacionan con una supuesta ocultación ante la llegada de los musulmanes eso lo que te está reafirmando es que antes de que Al-Ándalus bueno lo que fueron las tierras de Al-Ándalus fueran reconquistadas pues resulta que eran tierras cristianas o sea esa idea de la reconquista de lo que te está hablando y eso lo creían ellos a pie juntillas de lo que te están hablando es de que ellos están tomando un territorio que les pertenecía ¿vale? los reyes de España se sintieron siempre herederos de la monarquía visigoda de hecho tú nada más que tienes que ir al Palacio Real de Madrid justo delante ¿no? pues hay un la plaza una de las plazas que está al lado no recuerdo el nombre pues precisamente puedes ver a los reyes godos ahí puesto ¿no? eso por un lado y por otro te están hablando de imágenes que hay que darle un aspecto mágico sacro un origen milagroso porque tiene una devoción por ejemplo la Virgen de la Luz que la tenemos que hay pues la leyenda dice que se encuentra precisamente en una cueva en la cual había una luz encendida y que alguien la encuentra la Virgen de la Iniesta pues la trae Pedro de Tous y Pedro de Tous precisamente la encuentra cuando está cazando y encuentra ese cartel que dice que la Virgen es de Sevilla de hecho es curioso que esta imagen fue propiedad de los marqueses de la granja hasta su destrucción la Virgen del Subterráneo pues la Virgen del Subterráneo debe su nombre a que precisamente según cuenta la leyenda al abrirse los cimientos de la parroquia de San Nicolás apareció la Virgen del Carmen que hemos visto antes cuenta la leyenda también que es una imagen que se encuentra debajo de una campana la Virgen del Patrocino en un pozo es decir ¿y cuánto mide esta imagen? la Virgen del Subterráneo creo que medirá unos 40 o 50 centímetros mucho más no mide es una imagen bastante pequeña pero vuelvo a lo mismo son imágenes medievales que estas leyendas aparecen en torno al siglo XVI cuando de verdad estas imágenes han cobrado una devoción enorme y hay que darle ese tinte digamos taumatúrgico hay que darle ese halo lo misterioso y hay que relacionarla con lo anterior a la reconquista es decir señores que antes que estuvieran aquí los musulmanes esto era cristiano ese es el azar ese cristián davisigoda con lo que fue después los reinos cristianos medievales dicho y explicado queda y Jesús ahora nos metemos de lleno en la segunda mitad del siglo XV para explicar y para analizar las imágenes que ya sí se hacen en Sevilla por escultores sevillanos sobre todo destacan dos principalmente bueno más que escultores sevillanos podemos hablar de lo que podemos hablar de escultores que han establecido taller en Sevilla porque lo que tenemos que hablar antes es de o bien imágenes que vienen de fuera o bien probablemente maestro de un taller itinerante ahí tenemos bueno una de mis imágenes preferidas de uno de mis escultores fetiches Lorenzo Mercadante de Bretaña este escultor francés se establece aquí en Sevilla en 1454 está activo unos 10 años es llamado por el cabildo de la catedral para realizar el soberbio sepulcro del cardenal Cervantes y va a dejar una serie de imágenes que tuvieron mucho éxito ¿no? Lorenzo Mercadante va a traer esas corrientes esas corrientes precisamente de esa parte de Europa y vamos a ver por ejemplo ese gusto por los plegados elegantes ahí vemos la virgen de la cinta de la catedral de Sevilla además las imágenes mercadantinas siempre su imaginería mariana casi toda es igual ¿no? fijaros siempre tiene la virgen tiene al niño sentado hay una interacción de las manos con dedos ya largos y detallados esa es la virgen del buen fin que desgraciadamente terminó en Londres yo hice después ha estado en Madrid salió a la venta estaba en Villa Martín yo hice todo lo que pude y llamé a la Junta de Andalucía pero a nadie a nadie le interesó una obra de mercadante que le vamos a hacer nos interesan más otras cosas ¿no? bueno pues a lo que voy fijaros cinturas muy ceñidas formando pliegues muy grandes fíjate ahí está la virgen del buen fin en su concesión no original pero como yo la conocí esa foto la realicé yo cuando fui a la casa de los topetes de Villa Martín la virgen tenía un estofado del 18 que la en la desgraciada restauración que se hizo se le retiró por completo y ahora pues lo que vemos lo que hemos visto antes ¿no? fijaros como por ejemplo esa cintura plegada se abre por completo dando lugar a ese volandeo tan bonito que tiene ¿no? y que suele caer en la y que suele caer a los pies formando muchos más pliegues angulosos y después el recogido del manto ¿no? que suele haber una vuelta hacia afuera por un lado y una u en el otro Jesús Romanov muchísimas gracias por este primer bloque por esta primera parte de este programa monográfico de la virgen de gloria y después de publicidad continuamos hablando sobre la ciudad sobre sus esculturas y sobre todo sobre su elemento diferenciador del resto que son las imágenes de gloria regresamos enseguida y a la vuelta nos cambian de cartel aquí en realización hasta luego Córdoba sábado 11 de noviembre de 2023 plaza de toros de los califas magna la música de la pasión rosario de cádiz tres caídas de triana cigarreras sentencia de jerez virgen de los reyes y además caído y fue santa cristo de gracia y la salud continuamos en el cielo de 101 televisión sevilla y ahora mismo están viendo en sus pantallas el cartel letífico que pintó rafael laureano en el año 2014 un cartel con la pastora de santa marina como protagonista o por ejemplo como el niño jesús de la virgen de rosario de la macarena que no pudo procesionar este pasado domingo por la lluvia al igual que la virgen de las nieves de santa maría la blanca además precisamente un cartel que cambió el rumbo de la cartelería y de la pinacoteca de las glorias de sevilla fue un punto de inflexión entre este cartel y el anterior no fue romper con el pasado para escribir un nuevo presente y sobre todo futuro jesús romanos además estamos escuchando la marcha reina de todos los santos que tanto te gusta hombre por supuesto una marcha de josé manuel delgado que define yo veo que define muy bien a lo que es a la virgen de todos los santos de la calle de la calle feria ante la cual pues me bautizaron y que yo le tengo tanto cariño es una imagen a la que yo siempre le he profesado devoción y que no sé siempre le he tenido mucho cariño por cierto jesús romanos se me ha ocurrido una idea y es que a partir de ahora bueno realmente ya lo apliqué la semana pasada pero a partir de ahora vais a ser vosotros los invitados y los colaboradores los que me vais a contar a mí y a toda la audiencia gracias a quien es posible este programa jesús romanos pues mira me vas a dejar que yo lo haga un estilo un poquito retro iván peluquero lo mejor para tu pelo famoso en el mundo entero a lo mejor si yo lo hubiera conocido no hubiera estado como estoy y hubiera tenido la iconografía de san pablo y por otro lado también agradezcamos a crc abogados especialista en herencia y accidentes de trabajo yo espero tener tener mucho tiempo o sea que los contrate dentro de mucho ahí queda apuntado queda no lo olviden crc abogados e iván peluqueros que cada semana hacen posible este programa y ahora jesús romanos volvemos seguimos levitando en este cielo de 101 porque realmente al estar en el cielo este es el verbo que debemos utilizar y nos mantenemos en el siglo 16 hemos hablado de mercadante y hablamos ahora de pedro millán cuéntame jesús pedro millán decía Florentino que probablemente sea el primer escultor sevillano nacido en sevilla no lo sabemos pero el hecho es que si su hijo Juan ya trabajó ahí ahí tenemos a la primera gran devoción sevillana no a una imagen que es la virgen del pilar de la parroquia perdón de la iglesia de la santa iglesia catedral que tuvo una antiquísima hermandad que precisamente fíjate si recibía visita y tenía peregrinaciones que incluso se manda a ser un hospital para los peregrinos que tenía pedro millán ahí avanza mucho más que mercadante y yo quiero que se fijen sobre todo en la imagen del niño en esos rizos que le vienen que le caen por la por la frente que son una auténtica belleza ¿no? el aspecto pues de una cara carnosa sonriente ojos vivos que vuelve a contrastar sin embargo con la serenidad de la madre y bueno y ahí vemos ya lo que está lo que es sin duda está quinta esenciado el esquema de la virgen de gloria sevillana con la virgen del reposo que también está en la catedral de sevilla en el trascoro que es una obra de Michel Perrin también un escultor extranjero pero que sin lugar a dudas lo que intencencia muy bien ¿por qué? porque lo que vamos a apreciar va a ser siempre a la virgen de pie con el manto cruzado y este manto cruzado que va normalmente desde la derecha a la izquierda lo que es el otro lado siempre queda suelto esta imagen llama bastante la atención ese mundo de la ternura en el que recoge esa instantánea en el cual el niño está dormido mientras que la virgen lo acuna y lo mira fíjate como aquí ya ha cambiado la cosa ¿por qué? porque ya el concepto es digamos más de una matrona romana ¿no? como lo vemos en el peinado en la manera de ponerse el manto en la majestad que emana la propia imagen y la quizás sea entre ya vamos con titulares de hermandades de gloria quizás la imagen más antigua la titular de gloria más antigua que procesiones sea la virgen de la salud de la parroquia de San Isidoro ahí la vemos sobrevestida con su manto pero si la viéramos sin ropa como en ocasiones la podemos ver en su capilla de la propia parroquia de San Isidoro obedece exactamente a ese esquema eso lo vamos a ver repetido hasta el propio siglo XVIII que incluso Cristóbal Ramos lo vaya a reproducir en imágenes como la virgen de la esperanza que estaba primitivamente en la iglesia de San Buenaventura si se dan cuenta la virgen de la salud ya tiene mayor movimiento se gira la cabeza se gira hacia un lado se encuentra en contraposto si la viéramos el niño tiene esa bellísima caída hacia atrás mira al público sonríe las manos las manos unas se elevan con la otra está sosteniendo lo que es el orbe es decir la virgen de la salud quinta esencia muy bien en todos los aspectos lo que es la virgen de gloria sevillana no debemos por cierto dejar de reparar en lo que es su magnífica orfebrería de plata de ley del siglo XVIII así como el manto que nosotros estamos viendo que es una obra si no me equivoco de patrocinio López tiene dos mantos tiene tres como la macarena tiene tres uno del XVIII de autor anónimo que es rojo que está bordado en oro con estrellas y en este otro y tiene otro muy interesante que regaló la familia Sánchez-Dalp que es el famoso manto de la cinta que está actualmente lo que sale con muy buen criterio puesto que estaba irrecuperable lo que sale es una copia otra de las imágenes más interesantes que encontramos en cuanto a su a su antigüedad es la virgen de la esperanza divina enfermera esta imagen que por cierto con mucho acierto la hermandad de la lanzada ha cuidado de su culto y este año ha recuperado sus primitivos respiraderos esta imagen siempre se ha fechado también en el siglo XVI probablemente estas dos sean las titulares más antiguas de las glorias incluso quizá a lo mejor quizá a lo mejor sea algo más antigua fíjate tú ahora estoy cayendo en esa cuenta sea más antigua esta divina enfermera que la virgen de la salud es una imagen todavía muy frontal fíjate en el niño Jesús cómo obedece a ese concepto del niño puesto en el centro las manos todavía son bastante carnosas y bastante que recuerdan a las de empeine a mí personalmente me recuerda mucho a las de la virgen del rosario de Montesión si bien ojo en la actualidad la imagen que nosotros estamos viendo la vemos con un cierto retoque que le hace en los años 20 Antonio Castillo Lastruzzi también destacó mucho por cierto el ajuar de orfebrería de plata de ley del siglo XVIII que conserva esta imagen su nombre se obedece precisamente a haber estado en un hospital que ella presidía y que si no me equivoco sino que me corrijan los hermanos de la lanzada si no me equivoco se encontraba en la correduría si ahí se fijan en el cetro ve que tienen justo en la cima en la parte superior ve un ancla quizás sea esta vamos esta es la virgen de la esperanza más antigua que tenemos en la actualidad la virgen de la esperanza divina enfermera de la parroquia de San Martín bueno pues vamos a continuar esta aventura esta clase este programa monográfico sobre la virgen de gloria en este viaje que estamos haciendo en el tiempo y voy a pedir a mis compañeros de realización Sergio y Dani que cada vez estáis conociendo más que cambien de cartel para continuar en esta pinacoteca el de la virgen tenemos ahora en primer plano a la virgen del amparo de Elena Montero datada del año 2021 concretamente un cartel muy especial porque se compuso y se publicó cuando todavía no salían pasos y precisamente fue la pastora de Santa Marina en septiembre de 2021 cuando inauguró esta etapa de procesiones letíficas al ser la primera imagen que salió a las calles tras el COVID-19 y aquí tenemos este fantástico cartel de Elena Montero que también tuvo el honor de dibujar un cartel que seguro recordarán el del Ateneo de Sevilla el de la cabalcata de Reyes Magos que creo que hizo al año siguiente y bueno Jesús seguimos en este siglo XVI plena edad moderna pleno renacimiento y bueno permíteme la licencia de que te dé paso para mí uno de los mejores imagineros de el renacimiento uno de los mejores imagineros que ha dejado grandes obras para las glorias de Sevilla y no solo de la provincia sino de otras comarcas y quiero que ahora me hables de Roque Valduque a los pies del gran escultor Roque Valduque Roque Valduque es un escultor interesantísimo porque Roque Valduque también viene a introducirnos digamos esas nuevas modas europeas que precisamente él nos va a traer a Sevilla además Roque Valduque llega en un momento ahí vemos a la Virgen de Todos los Santos por cierto llega en un momento en el cual hay una renovación ¿no? hay dinero bastante estaba llegando bastante desde desde las Indias desde América y hay una renovación enorme en las parroquias por eso precisamente vamos a tener una gran cantidad tanto de imágenes de gloria como de retablo incluso de crucificados date cuenta el crucificado de la Veracruz de Alcala del Río el crucificado de la Veracruz también de Lebrija el crucificado también del Buen Fin de la propia Alcala del Río que lo vamos a ver allí la Virgen de Todos los Santos su nombre es Reina de Todos los Santos Madre del Amor Hermoso y Mediadora Universal de Todas las Gracias pues es quizá una de las grandes obras de las glorias sevillanas ¿no? Vamos titular de la parroquia de Unión Santoro por encima de las otras hermandades de penitencia para que quede claro también el valor tan importante que tienen las hermandades letíficas en esta ciudad también lo ha hecho hace poco la Capilla del Rosario de las Aguas es que date cuenta de una cosa normalmente las imágenes de gloria las hermandades de gloria normalmente se fundan a una imagen preexistente que ya gozaba de gran devoción ¿no? La Reina de Todos los Santos por ejemplo originalmente se encontraba presidiendo la nave del Evangelio pero por la devoción tan enorme que despertaba pasa al altar mayor o sea que no estamos hablando de cualquier cosa a mí siempre me han llamado la atención varias cosas de la escultura en primer lugar el concepto de la monumentalidad en segundo lugar los pliegues angulosos que vemos en lo que es el manto en tercer lugar hay algo que es bellísimo como Roque Balduque introduce en la túnica lo que llamaríamos un falso estofado es decir está dorada y después a punta de pincel introduce esos motivos esos medallones negros con los cuales se decora ahí vemos a nuestra señora del amparo un segundo Jesús disculpa que te interrumpe es que nos viene genial que se haya puesto el cartel de Elena Montero para hablar de la Virgen del Amparo fíjate la casualidad de nuestros técnicos fíjate que cosa tan curiosa como en la Virgen del Amparo vemos otro modelo puesto que en la Virgen de Todos los Santos es un modelo digamos en la cual la Virgen se acerca mucho más al niño este juega con ella en la Virgen del Amparo también tenemos esa vivacidad del niño que toma la toca de la madre algo muy propio de las esculturas de Mariana de Roque de Baldu que son esas tocas que cruzan por el pecho y es el niño el que la toca para jugar con ella se dirige a la Virgen a interacción incluso en la anatomía tan bellísima que encontramos en el propio niño fijaros que a mí me gusta muchísimo el contrapuesto como vemos la rodilla la rodilla de la Virgen con la cadera es decir Roque Baldu que conocía bastante bien lógicamente la estatuaria clásica y son lógicamente recursos que toma pero ojo también el bebe también el bebe lógicamente del mundo germánico date cuenta de algo en la escultura española y en el arte español son dos cosas que van a gustar mucho por un lado lo clásico pero por otro lado también lo germánico sin lugar a duda la Virgen del Amparo es una de las imágenes que se en la actualidad goza de gran prestigio también lo gozó lógicamente en el pasado y que llama la atención por ese concepto que lo comparten las otras vírgenes de Roque Balduque y que Martínez Alcarde lo llamaba la dulce tristeza es decir ese aspecto de sonrisa melancolía ensimismamiento recogimiento que vamos a ver en todas ellas la Virgen de la Alegría también la tenemos que atribuir al quehacer de Roque Balduque sin embargo tenemos que decir que no está en su concepción original sino que fue mutilada en el siglo XVIII pero ¿dónde la podemos ver como era? en el sinpecado de la hermandad se conserva un vero retrato de la misma y era bastante lo que vemos en esta pintura es una escultura bastante parecida a la que hay en el Museo de Bellas Artes en el que el niño este no tampoco es el original en el que el niño aparece jugando con el manto de la madre y sosteniéndolo precisamente con los brazos y la Virgen de la Alegría también precisamente digamos que es otro modelo arquetípico de lo que es tanto en su paso como la propia concepción de la Virgen de Gloria Sevillana la Virgen subida encima de una peana muy alta fíjate los candelabros mecheros que este año por ejemplo los ha recuperado la hermandad del Rosario de la Macarena con sus candelabros de guardabrisa vuelvo a lo mismo bastante altura porque aquí lo importante era dos cosas en primer lugar la verticalidad y en segundo lugar también es importante el efecto piramidal que producen los pasos de gloria ojo todos estos pasos al igual que ha pasado en el mundo de la Semana Santa han crecido si vemos las fotos antiguas todos se ceñían a la peana y poquito más varias preguntas Jesús por ejemplo la Virgen de la Alegría también es de talla completa actualmente no la Virgen de la Alegría fue de talla completa de hecho se conserva la hermandad conserva un recibo en el que se dice y se le quitó a la Virgen la toca que le cruzaba por el pecho por lo estorbosa que resultaba para ponerle la de lienzo o sea que estamos hablando de una imagen que es que fue mutilada precisamente para ser vestida en ese caso en ese caso en ese caso precisamente tenemos que hablar de eso de una imagen que ha sido variada otra de las cosas que van a aparecer que yo lo comentaré un poquito más adelante en el 18 es el gusto por los pendientes en las imágenes esto es algo que precisamente viene lo trataremos un poquito más adelante a cuenta de lo que son las pastoras llamo también la atención de nuevo sobre el juego de orfebrería y llamo también la atención merece la pena que se acerquen a la iglesia de San Bartolomé a que vean el retablo es un retablo de orfebrería que tiene la virgen y que era originalmente su retablo de novena es muy interesante y hemos puesto ahí también a la virgen del rocío por varias cosas bueno yo creo que la pregunta es obligada si estamos hablando de Roque Balduque y aparece la virgen del rocío la pregunta es clara Roque Balduque ha esculpido a la virgen del rocío Jesús porque además hemos visto lo que hay datos objetivos y es que tiene un parecido muy razonable con la virgen del amparo que precisamente tienes en tu espalda y yo creo que es el gran misterio de este programa la virgen del rocío es de Roque Balduque yo en estos temas y en este tipo de cosas soy bastante prudente la virgen del rocío yo siempre digo que a mí me parece la escultura que nosotros vemos en la actualidad que es una imagen de algún un escritor hispano-flamenco afincado probablemente en Sevilla y de la mitad del siglo XVI esa es la impresión que a mí me da ahora yo ya tirarme a la piscina de Roque Balduque pues la verdad es que no podría sí que es verdad que hay un grupo de imágenes que hay un grupo de imágenes que se le dan una cierta semejanza la virgen del amparo es una hay otra muy interesante que es que se encuentra en las islas canarias la virgen la virgen de las angustias de los llanos de Aridane y que sí que es verdad que contempla una un parecido con la virgen del rocío y la hemos traído también a colación a la virgen del rocío porque conserva precisamente esta vestimenta burgo hemos hablado como ciertas imágenes se van a mutilar ¿por qué? porque eran grandes devociones eran imágenes que se quieren actualizar y en ese momento ¿cómo se actualizan las imágenes? pues lo que se hacen es se convierten en esculturas para ser vestidas ¿y cómo se vestían? seguían la moda de las reinas y de las grandes damas de la casa de Habsburgo yo les animo a que busquen por ejemplo los retratos de la infanta Isabel Clara Eugenia la hija de Felipe II y cómo van a ver cómo precisamente tiene como la virgen del rocío la falda acampanada las grandes sobre manga después una cola muy grande en el vestido vamos a ver también la profusión de joyas la golilla o sea todo este tipo de esculturas todo este tipo de vestimenta va a influir bastante quien mejor lo ha conservado sin duda va a ser la virgen de Gracia de Carmona así como también lo vamos a observar en la virgen de Setefilla de Lora del Río es muy interesante también observar lo que es el rostrillo las imágenes casi todas estaban vestidas con lo que se llamaba la toca de papos es decir los papos eran un peinado que tenía aquí a los lados de la cabeza dos grandes rodetes eso lo conserva muy bien la imagen que está en el altar mayor del convento de la encarnación de Osuna si quieren verlo tipo dama de Elche para que ustedes se hagan una idea entonces todo eso se cubría con una toca que solo dejaba fuera la cara y esas tocas ese ribete de la cara primero se le va a poner lo que sería un ¿cómo se llama? primero se va a poner un encaje de hilo después un encaje de oro y posteriormente lo vamos a encontrar con encajes ya perdón con lo que son los rostrillos de orfebrería ya lo he dicho que quien mejor quinta esencia de eso es la Virgen de Gracia de Carmona quiero seguir hablando de las imágenes que son de talla completa y pasaron a ser de vestir o incluso que fueron mutiladas pero antes como estamos haciendo vamos a pedir un nuevo cambio en la pinacoteca de 101 queridos realizadores a ver quién aparece por aquí aquí tenemos hombre de Antonio Díaz Arnudo a la reina de todos los santos dibujada pintada por nuestro amigo y compañero de esta casa Antonio Díaz Arnudo una obra del año 2018 y además Jesús es que nos viene perfectamente para lo que estamos tratando porque la vemos representada como una talla completa como ha sido concebida originalmente sin estar vestida así que yo creo que no hay mejor cartel para continuar hablando es bastante ilustrativo de este tema fíjate que curioso como por ejemplo la reina de todos los santos hasta el año 1900 entre el siglo 18 y el año 1929 estuvo totalmente vestida de hecho hay unas fotos muy interesantes e incluso con ocasión de un beso a mano fue vestida ahí tienen lo que es el ejemplo de lo que ocurría tenemos dos oleadas de mutilaciones de imágenes para ser vestidas unas en el siglo 16 y otras en el siglo 18 esta es la virgen de la victoria pero es que otra vez increíble no ha visto este señor no ha visto la talla mutilada y ya sabe cuál es son muchos años como dirían las flores esta es la virgen de la victoria que se encuentra en la iglesia de santa ana esta es la imagen ante la cual se postraron los marineros cuando termina la primera vuelta al mundo y fíjense ustedes como por ejemplo que es lo que se hace se suprime casi toda la talla esto era como bien decía José Hernández Díaz a golpes de azuela y entonces para qué para darle el aspecto bien en el 16 parecido a la virgen del rocío o bien en el 18 como este que pone de moda la virgen del amparo de la magdalena cuando ocurre en 1554 el terremoto del ifuano pues la hermandad del amparo decide que va a sobrevestir a la virgen pero ya no se va a hacer de acuerdo con la moda burgo sino que se va a hacer de acuerdo con esta moda más neoclásica en la cual se imita precisamente a la propia escultura de talla precisamente otra de las imágenes que vamos a encontrar sobre que va a ser mutilada es esta bellísima de la virgen de el rosario de la parroquia de San Vicente ojo si bien el cuerpo de talla que ustedes le ven actualmente es reconstruido por Peláez del Espino una magnífica imagen de Juan Bautista Petroni y esta nueva moda como es pues como hemos visto antes en la virgen del amparo son mantos cruzados los cuales han perdido la triangularidad que veíamos antes a continuación son sallas fruncidas tienen registros normalmente con encaje y estos también estas sallas también van como ya he dicho bastante fruncidas y tienen lugar y le dan y le dan ese ese plegado y ese vuelo tan bonito ahí vemos a la virgen del rosario pues con el actual cuerpo que le hace Peláez del Espino y vemos a la mía ¿no? a la virgen del rosario de Santa Catalina la virgen del rosario de Santa Catalina fue mutilada para ser sobrevestida si bien lo que la talla que ustedes le ven en la actualidad los restos de la talla que le ven en la actualidad son originales no así el estofado que fue obra en el año 1994 del taller de Aloal Francisco Rovira Yagüe y David Romero Alonso que digamos que ahí se le dio carta blanca y hacen este magnífico falso estofado ¿no? imitando precisamente pues los mantoles de manila además tienen pájaros hay insectos hay una mariposa hay unas mariquitas hay pues es un estofado riquísimo y la virgen precisamente durante este mes de octubre pues en la hermandad tenemos la costumbre de dejarla de dejarla pues que se vea el estofado es muy curioso como en los años 20 con con la con la exposición del 29 vuelvo aquí a la virgen de la victoria pues lo que se hizo fue precisamente volverla digamos a reconstruir si bien es una reconstrucción idealizada que se hizo con con telas encoladas yo con este tipo de cosas siempre pienso lo mismo ¿no? porque realmente la imagen así pues así es como nos ha llegado yo soy de los que piensan que así se debe de conservar y sin embargo lo otro sería bueno a lo mejor cae en un falso histórico si bien es verdad que en el caso de la virgen de la victoria son unos añadidos que ya forman parte de la propia obra de arte además también aunque no hayan salido en pantalla como decíamos antes la virgen de la luz la virgen de gracia de carmona la virgen del valle de éfija la virgen de setefilla también son imágenes que les ha sucedido lo mismo bueno hay una que se ha que se ha recuperado que la ha restaurado gestionarte Benjamín el prióste de Veracruz quien lo ha hecho ¿no? y precisamente que es la virgen de la esperanza de la iglesia de la iglesia de Santiago que es una imagen que ha estado pues vestida que fue mutilada y que este y que en la apertura del templo si se van a verla pues le han puesto el manto cruzado precisamente para que no se vea mucho lo que son las pérdidas pero pueden apreciar parte de la talla o incluso también la primitiva virgen del Carmen de San Gil que también fue mutilada ¿no? probablemente probablemente bueno vamos a hablar ahora Jesús de la iconografía uno de los temas más atractivos de las glorias y que hemos dividido en varias secciones ¿no? en primer lugar tenemos a la inmaculada continúa si me permiten leerlo a la virgen embarazada después tenemos a la virgen con el niño también hablaremos de la virgen del Carmen de las mercedes de la puerta real por supuesto de las pastoras y también antes de las pastoras la aparición de la virgen todo esto con imágenes que van a ver ahora en pantalla donde se representan todas las iconografías que hemos mencionado tú al principio del programa decías que bueno que las glorias es lo que nos hacían diferentes y únicos y realmente en las glorias se ve la realidad de las mismas que son las iconografías tan diferentes tan originales y tan importantes que vamos a comentar a continuación por lo tanto comenzamos Jesús por la inmaculada pura y limpia del postigo bueno hemos agrupado las iconografías digamos por el ciclo de la vida de la virgen ¿no? entonces no lo hemos hecho por las antigüedades de las imágenes sino por lo que es el ciclo como ya he dicho pues de la propia vida ¿no? y en primer lugar lógicamente aquí tenemos que hablar de la pura y limpia del postigo una imagen de autor anónimo del siglo XVIII en la que aparece pues la típica imagen de la inmaculada concepción esto es la dirigente de puesta de pie untando las manos que está sobre la luna y además con su cabeza está triturando la la de perdón con su pie está triturando la cabeza del dragón de hecho hay una una de las coplas de de los seis que lo dicen ¿no? más hermosa de que la nieve que tritura con pie leve la cabeza del dragón piensen en una cosa Sevilla fue una ciudad en la cual el misterio de la inmaculada concepción tuvo una enorme repercusión y de hecho las hermandades independientemente de que su titular fuera una dolorosa o fuera una gloria de hecho celebraron celebraron muchísimas honras a la inmaculada es curioso como en la actualidad la puede ser que creo que la única inmaculada concepción que sale es esta del postigo si bien lo está haciendo desde hace bastante desde hace bastante poco tiempo ojo ejemplos de inmaculadas en la ciudad aunque no sean de hermandades de gloria tenemos a cuales mejores la famosa sieguecita de Martínez Montañé que es una auténtica maravilla tenemos también la inmaculada sevillana de la parroquia de la iglesia de San Buenaventura la del primer instante de la iglesia de San Antonio de Padua que presidía el retablo mayor otra histórica que es la que se encuentra en San Martín una obra de Cristóbal Ramos que es la inmaculada concepción de Regina Angelorum esta del postigo en concreto se encuentra en esta capillita que tenemos al lado del postigo del aceite piensen que todas las puertas y postigos de la ciudad tenían estas pequeñas capillas y que incluso alrededor de la propia ciudad como si fuera una especie de cinturón como si fuera una especie de cinturón protector había multitud de capillas y había pues multitud de elementos sagrados lo siguiente que tendríamos que hablar sería pues precisamente de este hecho de la virgen embarazada la expectación la expectación aquí vemos pues la virgen de la anunciación de Juan 23 quizás sea una de las grandes imágenes de la gloria sevillana y precisamente más desconocida a lo mejor por el lugar en el que está tradicionalmente se ha fechado en el siglo 17 su origen no es totalmente desconocido el caso es que la tenía en su casa una familia que esta familia la cede a la parroquia de Juan 23 y tiene esa iconografía tan habitual y tan curiosa en la cual está la dirgen de pie con un libro en las manos en el cual normalmente suelen estar como en el caso de la hermandad de la O las antífonas ojo esto bebe directamente de lo que es la anunciación de la virgen tú piensas que en la mayoría de los aquí en occidente se suele representar siempre a la virgen leyendo mientras que está mientras que el ángel viene y la interrumpe digamos en su lectura en el mundo oriental suele ser la virgen hilando o incluso la virgen también en un pozo es una imagen como yo digo de autor anónimo siglo XVII y su iconografía recientemente se complementó y su iconografía recientemente se complementó con este ángel que es obra si no me equivoco de Fernando Castejón esto fue obra de o sea perdón esto lo idea digamos este misterio lo idea José Antonio Grande de León que es que le hace su ropa actual otra imagen imponderable maravillosa de hombre es que no no es no es para menos que sea increíble en el conjunto no solo la imagen el propio conjunto que estamos viendo en este plano si si que se atribuye al círculo de Juan de Mesa es la virgen de la encarnación Juan de Mesa podríamos estar ante una imagen de Juan de Mesa podríamos estar ante una imagen de Juan de Mesa es la imagen de la virgen de la encarnación de la hermandad de los terceros además fíjate tú que esta virgen es un paso intermedio entre la imagen mutilada y la imagen de candelero ¿por qué? porque en su cuerpo el cuerpo de esta misma no es los típicos bastidores sino que tiene una túnica hecha y que esta túnica que tiene también cierto movimiento está ideada para que se sobrevista o sea que no estamos hablando de una imagen mutilada fíjate tú la sobriedad que tiene este rostro la majestad que emana fíjate en esas manos que son bastante parecidas por cierto a la de la virgen del socorro y por cierto llamo la atención también en dos aspectos en dos aspectos en primer lugar su peana una obra probablemente de principios del siglo XIX la cual hay unos magníficos ángeles probablemente obra de Juan Bautista Petroni así como esos clasiquísimos candelabros de guardabrisa que encontramos también en el mundo de la semana santa en hermandades por ejemplo como la de San Isidoro esta imagen hay constancia de que salió una vez en el corpus creo recordar que también tenía por el compás de los terceros algún tipo de procesión pero hasta que la hermandad de la cena no la asumió como titular no ha procesionado por las calles de la feligresía y lo ha hecho con bastante acierto porque ha enriquecido el acervo de las hermandades de gloria con una imagen de enorme categoría también llamó la atención sobre la orfebrería y por cierto es muy interesante su capilla es de las pocas que han conservado un camarín con la habitación como tal y en lo alto del camarín en el ático se conserva una pintura en la cual aparece la virgen vestida en el momento tal como se hacía en la época de los Habsburgos y ahora voy a ver un poco de agua bueno mientras Jesús no hay tiempo no hay tiempo nos quedamos sin tiempo Jesús Romanón vamos a hablar de la virgen de la O gloriosa que precisamente salía en el año 2015 como ustedes están viendo para participar en el corpus de Triana brevemente exactamente pues la virgen de la O también obedece a este precisamente fíjate que belleza una imagen de autor anónimo siglo XVI fíjate esa mirada la boca cerrada y obedece precisamente a ese concepto también de la virgen embarazada que en el libro está leyendo las oes de Navidad esta Navidad por cierto ya que hablo no se pierdan en la parroquia de San Benito la primitiva titular de la hermandad de la hermandad pues precisamente de San Benito que tiene esta misma iconografía y que actualmente bueno pues solo la sacan para el Belén y poco más yo me gustaría que en algún momento pues los hermanos de San Benito pues se plantearan que esta joya del siglo XVI y que le da origen a su hermandad pues fuera sacada al culto pues todos los días pues vamos a cambiar ahora de cartel además vamos a poner ahora una obra pictórica que creo que es de amigos tuyos y nuestros hombre el taller Daroal el taller Daroal año 2019 una obra donde se representa el corazón de las glorias el corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María que estrenaron nuestros amigos nuestros compañeros de Daroal en el año 2019 previamente además además fíjate tú qué cosa tan bella no se hizo porque tal cual Cristo es el sol y la Virgen se compara con la luna pues fíjate que vemos el corazón de Jesús pero el reflejo en el Guadalquivir es el corazón de María que bueno no podemos ver la obra completa ni esta ni prácticamente ninguna porque la mayoría de carteles tienen un formato en vertical y nosotros lo tenemos que adaptar para que sea paisado para que sea horizontal pero en la web del Consejo de Hermandades pueden ver la Pinacoteca de las glorias de Sevilla y con el corazón de Jesús y el inmaculado corazón de la Virgen María de Daroal pasamos a la Virgen con el Niño Jesús Romano además tenemos que acelerar un poquito porque tenemos muchísimas cosas que comentarle a nuestra audiencia y nos vamos quedando sin tiempo Virgen con el Niño Jesús Romano pues en el de la Virgen con el Niño es la generalidad del caso de las hermandades de Gloria y como esta Virgen con el Niño se ha sabido adaptar a muchas abocaciones por ejemplo ahí vemos el caso de Madre de Dios del Rosario de la Hermandad de Triana pero lo vamos a ver en otros miles de casos más y a partir de ahí siempre vamos a ver la misma iconografía que hemos hablado antes la Virgen encima de la peana de pie con el Niño en lo alto de una nube por cierto normalmente suelen ir en lo alto de una nube eso lo vemos en bastantes imágenes ¿no? y con su rafa y todo lo demás en este caso tenemos que hablar probablemente de una escultura de Juan Bautista Petroni si bien el Niño no lo es y el manto es bastante interesante porque es una obra del taller es de las pocas obras de bordado contemporáneo que tenemos en la Semana Santa perdón en las glorias de Sevilla puesto que es del taller del Enacaro ojo a la peana ojo a la peana porque es una peana de Cieschesca con tres arbotantes Martínez Alcalde decía que él no sabía cuál podía ser el modelo de cuál si la de Triana a la de la Reina de Todos los Santos o la de la Reina de Todos los Santos a la de Triana es decir este digamos es el arquetipo normalmente de la Virgen con el Niño en las hermandades de Gloria de Sevilla también otros ejemplos de hermandades lentíficas donde tienen una imagen Mariana con el Niño podría ser la Virgen del Rosario de los Húmeros o la Virgen del Rosario de las Aguas que precisamente procesionaron hace poquito y ahora vamos a seguir avanzando con la iconografía de la Virgen del Carmen Jesús Romano además es una iconografía súper interesante y que te toca de lleno me toca muy de cerca porque soy hermano del Carmen de Santa Catalina y soy un hermano bastante activo bueno en el caso tanto del Carmen como de la Merced las voy a tratar a las dos juntas son es el hecho de vestir a la Virgen de Gloria con el hábito de una orden en el caso de las imágenes del Carmen lo que vamos a observar es como la Virgen puede ir o de pie o sentada o incluso hasta sin niños con los brazos abiertos pero siempre lleva el hábito marrón escapulario marrón y capa blanca y capa blanca que en la mayoría de las ocasiones se termina convirtiendo en manto como es este caso de esta magnífica imagen del Carmen de Calatrava una obra de Cristóbal Ramos vamos probablemente no está documentada pero con toda probabilidad sea obra de Cristóbal Ramos en este caso es muy es muy vemos la iconografía enriquecida porque la Virgen del Carmen de Calatrava aparece como remediadora de ánimas y es que en lugar de una nube de ángeles lo que lleva debajo esto lo regala don Gabriel Solís lleva precisamente las ánimas del purgatorio que van saliendo del fuego del infierno perdón del infierno no del purgatorio el purgatorio no es el infierno hombre es el lugar donde la gente está precisamente preparándose para ver cara a cara a Dios purgando sus pecados pues si se fijan justo abajo ven ustedes como esas pequeñas imagencitas saliendo de una llama pues está la Virgen precisamente del Carmen pues auxiliándole ahí tienen ustedes también la de la hermandad de el Santo Ángel una imagen muy interesante también fechada probablemente en los últimos años del 18 el niño es de un autor es de un autor diferente llamo también mucho la atención sobre lo que es el conjunto de lo que es su su salla y su escapulario y así como me gustaría felicitar desde aquí como siempre la ardua improbable que hace don Juan Dobado pues para nosotros en esta ciudad con con esta hermandad y con tantas obras de arte bueno pues ahí vemos precisamente bastante bien lo que es la iconografía de la Virgen del Carmen ¿no? como ya he descrito en el caso de una imagen de vestir siempre suele llevar en la mano tanto la Virgen como el niño el escapulario tengo que recordar como la leyenda cuenta que la Virgen se lo entrega a San Simón Stock y que este escapulario es un sacramental o sea un objeto de devoción en el cual los devotos se lo colocan precisamente con la idea de como protección como la protección de la Virgen ahí vemos otra feliz recuperación que ha sido la Virgen del Carmen de la parroquia de Santa Ana una hermandad muy histórica con por cierto esta Virgen tiene uno de los mejores conjuntos de orfebrería de las glorias es una lástima que nos lleve últimamente su ráfaga que tiene tiene bastante valor tanto la ráfaga como la corona que estos días los pueden ver la corona en la exposición de la hermandad del cachorro serían bastante dignos de tenerse en cuenta esta Virgen ha sido recientemente restaurada es una imagen de doctor anónimo segunda mitad del siglo XVIII y por cierto llamó bastante la atención sobre su escapulario una de las grandes obras de brocado no bordado también de esa época finales del XVIII principio del XIX que sale en las glorias sevillanas y la verdad es que es bastante emocionante este hecho de que haya vuelto a salir a la calle por último el caso de la mía de la hermandad de Santa Catalina es una imagen la Virgen es de José Gutiérrez Cano el niño es de Manuel Gutiérrez Cano la tradición siempre ha dicho que la imagen antigua es la que actualmente se venera en la parroquia de dos hermanas y la Virgen lleva saliendo bajo palio desde los años desde los años 70 desde el año 1973 es curioso como este palio que lo diseña Antonio de V. de Luque fue originalmente ideado para la Virgen del Carmen de el buen suceso la orden tercera unos años antes había dejado de procesionar y pues cuando los jóvenes de aquellos yo destaco a don Manuel Guijarro Pastor don Manuel Dujran Giles y don Miguel Cabrera que son los que reorganizan entre otros como como por ejemplo el señor Galindo también y su esposa Ana reorganizan la hermandad bueno pues todos ellos tienen la idea de retoman ese testigo del palio el dibujo lo hace Antonio de V. de Luque y en la actualidad pues es la única Virgen del Carmen que va bajo palio con su magnífico manto por cierto obra de Patrocinio López también podemos mencionar a la Virgen del Carmen de San Pablo a la Virgen de San Gil o por ejemplo a la Virgen de San Leandro y ahora Jesús Romano vamos a hablar de la iconografía de las Mercedes concretamente con la imagen de las Mercedes de la Puerta Real que procesionó hace muy poquito por una efemeridez muy importante fíjate que la Mercedes aquí en Sevilla tuvo bastante importancia de hecho no es casual que la Virgen de las Mercedes de la Puerta Real esté donde está que está precisamente bastante cerca del antiguo convento Casa Grande de la Merced Calzada y que allí se veneraba la imagen Fernandina según la tradición que actualmente está en las mercedarias de la Asunción el caso de la Virgen de las Mercedes de la Puerta Real como de todas las imágenes de la Merced o de las Mercedes en general es exactamente el mismo que el del Carmen es el hecho de una orden religiosa que viste a su patrona exactamente igual que se viste en ellos es decir son los monjes y las monjas que van de blanco con escapulario blanco salla blanca o túnica y manto blanco ojo esto se ha recuperado hace bastante poco tiempo gracias a la labor de una serie de hermanos aquí ha habido una serie de gente muy joven que son bastante jóvenes en la actualidad que tienen una valía enorme y que han luchado mucho por recuperar esta iconografía fíjate como por ejemplo la Virgen de la Merced también lleva el escapulario mercedario y otra de las cosas que suele llevar son unos grilletes fíjate que ahí se observan como dos circulitos ¿por qué? porque la orden de la Merced a lo que se dedicaba era a la redención de los cautivos los musulmanes una de las cosas que hacían era en las costas en las costas por ejemplo de Andalucía o en Italia por ejemplo una de las cosas que pasaban era hacían cautivos precisamente para después pedir un rescate bueno pues ellos precisamente ese llevar unos grilletes hace alusión a ese a ese a ese carácter de la redención de los cautivos durante una serie de años esta imagen estuvo vestida digamos más a la usanza propia de las glorias sevillanas ¿no? con un gusto además por los pecherines de las dolorosas como se los puso durante muchos años Pepe Garduño que la vistió y con mucho acierto se ha vuelto a recuperar su iconografía original vamos a hablar ahora de un gran misterio glorioso como es la aparición de la virgen con la virgen del pilar y la virgen de Balvanera pero antes vamos a cambiar de cartelería que poco a poco este programa monográfico llega a su fin y nos vamos al año 2016 con la obra esta vez si apaisada que preside la reina de todos los santos de Miguel Ángel González una obra del año 2016 Jesús y como te comentaba pasamos ahora a la aparición de la virgen con las imágenes del pilar y de Balvanera hemos hablado antes de las apariciones de marianas ¿no? y de y de cómo estas apariciones marianas pues oye resulta que conforman en sí mismos unas devociones en Sevilla tenemos dos misterios vamos a llamarlo así uno sería el de la virgen del pilar que es una obra de Ita del castillo indiscutiblemente por cierto una hermandad que recientemente pues está teniendo una priostía de las mejores de esta ciudad que están sabiendo recuperar cosas propias de las glorias y en ella se ve a la virgen sobre el pilar con los dos ángeles al lado el apóstol Santiago y sus dos discípulos dormidos todo Ita del castillo esto es de las cosas que solo se pueden ver en esta ciudad y por otro lado está también el de la hermandad de nuestra señora de Balvanera que ahora lo veremos si quiero reparar por ejemplo en el hecho de cómo el paso de la virgen del pilar es de los pocos pasos neogóticos que han quedado eso sí este es copia en cuanto al de la virgen de Balvanera que vamos a ver ahora en las próximas imágenes pues podemos decir que también reproduce una aparición ¿vale? es bastante curioso como ahora vamos a ver en el cual encontramos a la virgen sentada con un ladrón y un sacerdote por cierto ahí se ve precisamente a la virgen del pilar con este detalle del paso neogótico así como este año con mucho acierto se le han puesto una serie de guirnaldas florales en los candelabros que la verdad que vienen a recuperar pues estos adornos de gloria tan interesantes ahí tenemos a la virgen de Balvanera una obra de autor anónimo fechada en el siglo XVII hubo una época en la que se creyó que era fernandina pero no y tenemos delante a el ladrón que la encuentra junto con el eremita en que se encontraba allí la virgen está siempre sentada en un águila la encontraron precisamente en ese árbol y la verdad es que es digno de elogio la recuperación de esta hermandad así como de esta iconografía para la gloria de esta ciudad y por último vamos a hablar brevemente de una de las iconografías más representadas y también más seguidas por el público cofrade que son las pastoras y por supuesto tenemos que empezar con la pastora de Santa Marina que como todos ustedes saben se coronará en septiembre de 2025 Jesús tenemos muy poquito tiempo para hablar de las pastoras porque ya adelanto que aunque hoy hablemos poco de ellas lo haremos en otro programa monográfico de dos horas para hablar exclusivamente de la iconografía de las pastoras y de todas sus representaciones marianas de la ciudad y de Andalucía Jesús en 1703 en el convento de Capuchino Fray Isidoro de Sevilla tiene lo que él llama una feliz ocurrencia y esta feliz ocurrencia que es pues él lo que piensa es que si la virgen es o sea si Cristo es el buen pastor pues su madre también es la divina pastora entonces él idea una pintura que se le encarga a Alonso Miguel de Tobar que esa es la primera representación que hay de la divina pastora esta pintura en concreto y que la tiene esta hermandad en la actualidad puesto que forma parte de su acervo y esta se lleva un rosario a la Alameda posteriormente la imagen de la virgen que se atribuye con bastantes fundamentos ya lo hablaremos en su momento a Francisco Antonio Gijón la encarga también en la encarga también Fraisidoro de Sevilla y ahí lo que hace precisamente es plasmar en tres dimensiones lo que había en el cuadro la virgen sentada en los prados celestiales con la oveja que viene que viene precisamente con unas flores la cual acaricia y el callado en sus manos a continuación la segunda imagen más antigua se viene atribuyendo el cordero por lo menos si está firmado por Ita del Castillo es la que se realiza para la actual hermandad de San Antonio esta imagen la encarga el clero de la parroquia de San Lorenzo para precisamente tener su imagen de la divina pastora y rendirle culto y su capilla tal cual o casi tal cual la vemos hoy es la actual capilla de la hermandad de la soledad de San Lorenzo de hecho se construyó precisamente para esta imagen de la Virgen María también Jesús disculpa que te interrumpa podemos contemplar la pastora de Capuchinos o la pastora de Triana que como ya he comentado hablaremos de todas ellas y de su iconografía con auténticos expertos como Jesús Romano o Francis Segura en otro programa que realizaremos en el mes de mayo y Jesús ahora vamos a hablar de las glorias las hermandades de gloria y sobre todo las imágenes de gloria tanto del siglo XIX como del siglo XX en adelante es decir vamos a hacer una perfecta un sprint exactamente un perfecto resumen una perfecta signosis de estos dos siglos resumidos en minutos porque desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo en un minuto en un minuto la Virgen de Rosario de la Macarena imagino que pues hombre en el XVIII tenemos que destacar que se nos ha quedado en el tintero a la Virgen del Rosario de la Macarena una escultura de Duque Cornejo a continuación en el siglo XX tenemos que hablar de la producción como hemos dicho de Juan Bautista Petroni así como también tendríamos que nombrar en el siglo XIX como una de las grandes obras a la Virgen de las Nieves y en el siglo XX tenemos que hacer dos dos tandas la primera de las imágenes de gloria que hay que reponerla tras la guerra que son la Virgen del Carmen de San Gil que es obra de José Ordóñez la Virgen del Rosario de San Julián que es de Fernández Andes y después tenemos que hablar lógicamente de otras dos grandes imágenes de gloria ya del siglo XX que serían la Virgen de la Candelaria Madre de Dios una obra de Juan Luis Vasallo Parodi que recupera precisamente esos iconos medievales y por último inspirada mucho en las imágenes del Renacimiento y habla de Rafael Barbero si no me equivoco la Virgen del Sagrado Corazón de la Hermandad de Heliópolis una imagen que es absolutamente bueno estas últimas son absolutamente imponderables y de una categoría excelsa y que ponen digamos esa guinda en el pastel a las glorias sevillanas en el siglo XX Jesús Romanov nos quedamos sin tiempo muchísimas gracias por estar con nosotros se nos han quedado muchísimos temas en el tintero como por ejemplo los pasos de la gloria de la Virgen del Amparo de la Reina de Todos los Santos de la Luz o de la Virgen de la Alegría también nos hubiera encantado hablar con más detenimiento de las hermandades de gloria del siglo XX y las del siglo XXI y por supuesto ahondar más en las imágenes y en los escultores del XVIII y también hablar de la historia de las glorias cuando tuvieron su siglo de oro porque entraron en una decadencia geográficamente que impactó todo lo sucedido pues todo esto lo analizaremos si te pareces en un segundo programa monográfico de glorias que haremos en un futuro por supuesto que sí muchísimas gracias por todo de nada bueno ahora sí tengo por aquí a Sergio a nuestro técnico que me trae brevemente este paquete que me han traído que yo no sé que hay aquí y con esto nos despedimos hasta la semana que viene con un programa monográfico el 1 de noviembre sobre la asunción de María y las grandes devociones históricas y universales de la ciudad y aquí tenemos pues tenemos el disco lágrimas de la banda de música de San Isidro de Armilla de Granada nos hacen llegar desde la localidad Nazari pues todo lo relacionado toda la buena música de estos amigos de Granada estamos viendo aquí un disco con marchas como Regina Sacratissimi Rosari Triana nuestra Aurora o la Virgen del Darro muchísimas gracias queridos amigos de Granada que buena música nos trae desde allí que buenos integrantes conforman esta banda que tuve el lujo de conocer tras la Virgen del Aurora del Albaicín y bueno nada ya os contaré que me ha parecido vuestro disco que estoy seguro que será un pelotazo así que nada sin nada más que añadir terminamos aquí una nueva edición de Al Cielo hemos vuelto a los programas culturales les emplazamos al próximo miércoles sin nada más que añadir tengan la amabilidad de ser felices hasta luego ¡Vivan las glorias! Córdoba Sábado 11 de noviembre de 2023 Plaza de Toros de los Califas Magna La Música de la Pasión Rosario de Cádiz Tres Caídas de Triana Cigarreras Sentencia de Jerez Virgen de los Reyes y además Caído y Fuen Santa Cristo de Gracia y la Salud Sábado 11 de noviembre